Sí, sí, gracias a Dios estamos avanzando de la preocupación por la situación económica del país, pero más allá de eso creo que hay un fuerte trabajo de la Secretaría de Vivienda, del ingeniero que está a cargo de la obra, estamos siguiéndolo hoy, bueno, y tratando de que la empresa cumpla con los tiempos y venimos muy bien. ¿Están todas las casas, marcan el mismo adelanto allá o algunas están más adelantadas que otras? Las primeras están más adelantadas, pero como viene todo, calculamos que ya los primeros días de septiembre debería estar todo terminado. Máximo, recordemos, bueno, las dimensiones, las capacidades que tendrán estas casas, no cabañas, casas con todas las comodidades. Son casas de 130 metros cada una, todas tienen la misma cantidad de metros, algunas cambian en cuanto a la comodidad, son de dos dormitorios, de tres dormitorios, y hay cabañas también para discapacitados. Bien, ¿sigue todavía vigente ese plazo que se habían impuesto ustedes cuando arrancaron de inaugurar en noviembre? Sí, sí, seguimos con la misma idea de inaugurar en noviembre, estamos con la empresa tratando de negociar el tema de la construcción de la pileta. En el camino, obviamente, que van surgiendo algunas ideas, hemos tratado de analizar profundamente el tema del salón chico que iba al lado de la pileta, eso lo vamos a dejar en espera, porque la idea nuestra, ya que estamos en obra, a lo mejor ya hacer el salón grande, con vista al lago, para que Alma Fuerte cuente con un salón para con todas las comodidades. Bueno, eso es una verdadera primicia, un salón de grandes dimensiones que no hay en Alma Fuerte, con vista al lago, que estaría ubicado en lo que hay enfrente del edificio del centro de capacitación. Eso están los arquitectos, los ingenieros están midiendo, están mirando el mejor lugar, hasta ahora es el frente de la parte administrativa, que tiene toda la vista al lago, se está hablando de un salón para capacidad para mil personas, también con su escenario, con la parte de sonido, con baño, el equipo de cocina, así que es un salón para que Alma Fuerte tenga para usar y disfrutar. Pasaría a ser un salón de fiestas, para todo el mundo. Sí, es un salón de fiestas para que lo pueda alquilar. Bien. Recordemos, ¿cuántas casas son en esta primera etapa y cuántos contempla el proyecto completo? Hoy se terminan 10 viviendas y la proyección total son 24, así que faltarían 14 más. Si llegamos a inaugurar, y ojalá que así sea seguro, en noviembre quiere decir que el próximo verano 22, 23, ¿ya la gente podrá disfrutar de esto? Contamos, esperemos que sí, que no se complique más nada. Tengo mucha fe que sí, que lo vamos a inaugurar en noviembre. Vamos a contar con las 10 viviendas y la pileta climatizada. ¡Suscríbete al canal!